Familia, llegamos al momento clave, y no solo clave, al momento columna de este espacio del giroscopio. Este momento donde nosotros presentamos a Dios nuestras necesidades, presentamos a Dios esas cositas y esos detallitos que necesitamos para acercarnos más a Él. Donde vamos a presentarle a Dios el no vivir del sentimiento, sino por lo que le creemos a Él. En este momento vamos a preparar nuestros corazones, a ti que estás en tu casita, quiero decirte que también te pongas en esta sintonía de amor, y es donde nos comunicamos con Dios. Entonces, vamos a abrir este momento a la oración, pero a ti que estás en tu casita, quiero pedirte algo. Algo que una señora me pidió en esta semana. Esta semana cruzaba por la fiscalía, y una señora me dijo, oye, tú eres el del giroscopio. Y sé que como ella, muchas madres sufren, porque ella simple y llanamente iba a ver a su hijo que está preso en la cárcel de la Victoria. Y ella, en medio de lágrimas, me dijo, por favor, en el momento de oración, quiero pedirte que pidas por mi hijo. Y no solo por mi hijo, sino por cada uno de los hijos de esas madres que están ahí en la acera. Entonces, familia, quiero pedir lo mismo, quiero expandir esta petición para que también ustedes pidan por estos jóvenes que están privados de su libertad. Por la razón que sea, para eso estamos nosotros, para pedir por ellos. Amén. Entonces, cerramos nuestros ojos, invocamos la presencia del Espíritu Santo en estos momentos. Ven, Espíritu Santo. 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 Ven a llenarnos, Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo. en estos momentos si alguno de ustedes jóvenes aquí presentes quieren presentar algo pueden hacerlo en estos momentos bendito Señor Todopoderoso te pido por todas aquellas personas que sufren que todavía no conocen de ti te pido por mis hermanas parroquias de toda parte del mundo para que tú la fortalezcas como el mejor cemento que hay y la selles con el Espíritu Santo te pido también por mis hermanos en Cristo que somos hermanos de por sí porque tú mismo dijiste en tu palabra que todos somos hijos tuyos y si todos somos hijos tuyos todos somos hermanos bendito Dios ayúdanos a entender Señor y a querernos como hermanos en ti Señor bendito eres bendito y alabado eres Padre Santo hoy te doy gracias Señor porque no has permitido estar aquí reunidos sobre todo en tu nombre porque tú dices en tu palabra donde hay dos o más ahí estaré yo y sabemos que tú estás aquí presente Señor Jesús gracias porque tú no nos dejas solo gracias Señor porque tú siempre nos ilumina y nunca desamparas a tus hijos Señor mira yo te presento todas esas personas huérfanas ancianos niños o esas madres también que sufren por cada hijo que quizás está preso o le sucede cualquier situación Señor Padre que tú tengas misericordia que tú permitas Señor que tú utilices a tus instrumentos mira a tus servidores aquí presente y toda tu iglesia que tú sigas poniendo a tu disposición Señor para seguir sirviéndote y llevar esa palabra llevar esos talentos que cada uno tenemos explotarlo que tú seas quien nos guíe Señor y que ellos puedan conocer más de ti bendito y alabado eres Padre Santo gloria alabanza Señor Padre yo te presento Señor bendito y alabado seas bendito yo te presento Señor te presento cada joven en este momento que está pasando quizás por situaciones difíciles que se encuentra quizás en esos momentos en esos sentimientos que no lo arropan y que creen Señor que tal vez no hay una fe que tú no existas Señor y que no puedan adorarte Señor utiliza a cada servidor tuyo que así con cada talento así a través de la música de una oración del teatro del baile de lo que sea Señor pero que tú nos utilices que sigamos proclamando tu palabra Señor y que tú nos derrames tú derrames tu Espíritu Santo tu gloria Señor tú derrames toda esa sabiduría ese amor y que en este momento tú selle cada uno de nuestros corazones Espíritu Santo divino de Dios ven Espíritu Santo llénanos con poder llénanos con amor ven Espíritu Santo y sella cada corazón cada corazón mira a esas personas enfermas quizás algunos que su vida depende de una máquina electrónica o que quizás quizás no pueden pararse o no pueden hacer casi nada porque sus sentidos no funcionan o sus organismos que seas tu Señor en este momento tocando que seas tu Padre Santo sellando cada herida que seas tu Señor sanando bendito y alabado eres Padre Santo te glorificamos y te bendecimos porque tú eres grande Señor porque tú te haces presente Padre Santo gloria y alabanza sea a ti Señor Jesús bendito seas Padre Santo gracias gracias